Vamos a empezar con hablar de Salva, a ver a Salva pilotando. ¿Cuánto tiempo hace que pilotas, Salva? Pilotar piloto ya hace muchos años, digamos de manera más seguida y de esta manera desde hace unos 5 años aproximadamente. Tremendo, tienes que verle, ¿eh? Yo creo que pilotara... Tenía que verlo al compañero detrás. Al compañero, no, 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 vamos a ver ahora. El señor Fafián que estuvo con él y pasó más miedo, miedo tremendo. Pero tiene cara de piloto, ¿eh? Tiene cara de piloto. Tiene cara de piloto, ¿sí? Tú irás tranquilo con él, ¿eh? Seguro. A ver si lo grabamos. Anímate y lo grabamos. Sí, cómo no. Venga, hecho. Vamos a verle con Antonio Fafián. Salva pilotando. También mi oportunidad merece la pena. No te olvides, Susu, ven y jugó a ser. Yo también voy en otro viaje. Laudio, otra vez. Vale. Salva. No te olvides, 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 no te olvides. Todo lo que se hace arriba se habla abajo, porque arriba no hay, perdón. Lo enfoco mucho, ¿no?, la manera de jugar a la manera de volar, ¿no?, porque ahora es una manera de volar agresiva, una manera de volar no arriesgada, porque todos los riesgos están controlados, pero sí es una manera con mucha adrenalina y con mucha intensidad, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Arriba se arriesga uno, pero, bueno, no es tan peligroso como parece, ¿no? Y abajo, pues, bueno, pues, hombre, siempre hay golpes, siempre hay contusiones, siempre hay choques, que, bueno, que también tiene sus riesgos, pero, digamos, más tranquilo en todos los aspectos, es el avión. El día de hoy no cae duda que fútbol es mi proyección, es lo que quiero. Esto, digamos, es un hobby que viene desde muy pequeñito, prácticamente desde recién nacido, y, bueno, y es lo que intento hacer los ratos libres para, en un futuro, cuando deje el fútbol, voy a dedicarme a ello.